Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me lo queda Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca pero loca por ti Légate a mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No, te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más No, te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo sigo aferrada a tu pasado Viéndote de la mano con ella Soy ni que otro beso le ha dado Y miraron junto las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tienes mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenece en tus besos Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Légate a mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No, te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más No, te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes No te ocurra lo que me haces sentir Y estoy loca, pero loca por ti Y ya está en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No, te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más No, te quiero compartir No, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes Y ya está en mis sueños Que mi cuerpo se enciende Oh, 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 oh